... Largaron el clásico general José de San Martín. Grupo 3 en la escala internacional. Trata de hacer la volantilá rápidamente por el lado dentro de la pista. El 1, Manco Capac. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 6, el patio. Al tercer lugar viene corriendo por el centro de la pista el número 5, Gittifon. Más abierto viene corriendo el número 7, Hasson Chack. A la quinta ubicación por el centro de la pista el 4, Megazos Sky. Luego viene corriendo por dentro del 3, el rumor de fuego. Cierra la marcha por dentro del 2, Secretos Boy. Frente ya la señal indicatoria de los 1.100 metros. Y abierto pasa a comandar la carrera del 6, el patio. Estira cuerpo de ventaja sobre el número 1, Manco Capac. Al tercer lugar abierto el 4, Megazos Sky. Cuarta ubicación por el centro de la pista para el 7, Hasson Chack. Abandonaron el opuesto. Enfrentan la señal indicatoria de los 700 metros con el patio que enseña el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el Manco Capac. Abierto lo viene haciendo, Megazos Sky. Más abierto gana el terreno, Hasson Chack. En la quinta ubicación por dentro el 3, el rumor de fuego. Último 6.100 para el disco siempre con el del J.C. Se ve el 6 y el patio enseña el camino. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 4, Megazos Sky. Abierto el 7, Hasson Chack. Enfrentan los 400 y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Siempre con más punteros del 6, el patio que intenta la disparada. Saca 4 cuerpos de ventaja sobre el Mégazos Sky. Abierto viene atropellando el 7, Hasson Chack. Por dentro el terreno humor de fuego. Descuentan los últimos 150 metros para el disco. Fianza la vanguardia. El del J.C.B. Varios cuerpos de ventaja sobre el 3. Poco metros para el disco. Fácil galopando. Se va a imponer el número 6, el patio. Doblete para el J.C.B. Varios cuerpos de ventaja sobre el 3. Rumor de fuego. Y cruzaron el disco. Clásico General José de San Martín en el hipódromo de La Plata. Prueba de grupo 3 para la escala internacional. Triunfo del patio. Caballeriza J.C.B. de Santa Fe. Entrenador Miguel Cafere. Jockey Juan Cruz Villagra. El señor Alejandro Marozzi. Integrante de la comisión de carreras del hipódromo de La Plata. Hará entrega de la copa al propietario. Recibe el señor Diego García. El señor gerente general hípico. E integrante de la comisión de carreras Fabián Chipola. Hace lo propio ahora con el entrenador. Recibe el señor Miguel Cafere. Alejandro Marozzi hará entrega ahora al jockey. Recibe Juan Cruz Villagra. Los invitamos en la foto grupal. Felicitaciones a los triunfadores. El patio se llevó al clásico general José de San Martín. Grupo 3 para la escala internacional en La Plata. San Martín para el patio. Prueba de grupo 3 para la escala internacional. Bueno, dos de dos hoy en los clásicos. Juan Cruz, felicitaciones y contanos esta carrera. Bueno, muy contento por el caballo. Yo creo que se lo merecía. Es un caballo que por ahí ha corrido otras carreras. Un poquito la incógnita es él. Que por ahí, viste, no podía agarrar la cancha. Pero bueno, la verdad que el caballo jugó muy bien. Y arriba se desprendió. Yo impresiona. Es grandote, ¿eh? Sí, es un caballo que siempre fue corredor. Por ahí siempre tuvo problemitas. Y por ahí no lo pudimos tener al 100%. Casi siempre llega un 80, un 85. Pero bueno, lo importante es que llegue sano. Y eso es lo más importante de él. ¿Y ahora el futuro cómo viene? Y bueno, la verdad que seguirlo con Miguel y con Diego. Yo creo que el caballo hizo buena carrera acá. Así que muy probablemente que siga la campaña acá. La campaña del Día del Rocha, ¿no? Bueno, no está muy lejos el Joaquín P. González. Así que por ahí tenemos un protagonista ya más o menos perfilado. Sí, ojalá que más que todo, te voy a repetir, que siga sano. Y bueno, ojalá que se pueda llegar a esa carrera. Te felicitamos. Andá Montares. Muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias, saludos. Bien, Juan Cruz Villagra que llevó la victoria al patio hoy. Las dos carreras fueron para el JCB, para Juan Cruz Villagra, para Miguel Cafere como entrenador aquí en el Hipódromo de la Plata. Dos clásicos de Grupo 3. Seguimos con la reunión. Gracias.